También le comento que este 12 de marzo se cumplieron 38 años del martirio del sacerdote jesuita Rutilio Grande, de quien ya se inició el proceso de canonización. Noticia que fue confirmada por el enviado del Vaticano, el arzobispo italiano Vincenzo Paglia. El día 12 de marzo del año 77 Mataron al Padre Grande, iba camino al Paisnal. Como cicatriz ha quedado en la memoria de los habitantes del municipio del Paisnal, el trabajo pastoral del Padre Rutilio Grande. Aquí todos tienen algo que contar de él. Yo me sentí contenta, ver quién me lo pide bautizado y con aquel cariño, en un cantón bajo de un palón de amate, en el cantón donde nosotros, así de gente humilde, allí estaba él en medio como un ángel. Bautizó a los cuatro hijos de Doña Rosa Calles de Durán, quien cuatro años después de la muerte del Padre Grande, tuvo que huir de su casa, en el cantón Dos Cedros, migrando hacia Aguilares. Yo tenía un voto de él, pero cuando la guerra lo tuve que enterrar, por eso. Y que tuvimos que abandonar el lugar, no porque yo lo hubiera sacado de vuelta, sí, porque lo echamos en una bolsita, junto con una Biblia. Y dice, mire lo que hemos pasado, Padre, Dios me guarde, hemos pasado cosas duras. Como Doña Rosa, miles de personas emprendieron una peregrinación, desde la plaza central de la ciudad de Aguilares, hasta el monumento Las Tres Cruces, lugar donde fue asesinado el siervo de Dios, junto a un adulto y un niño, que le acompañaban. La vida del Padre Grande fue un ejemplo para muchos sacerdotes y obispos, incluido su gran amigo, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Ver cómo moría Rutilio era algo que a él le decía y le confirmaba en su visión de un pueblo con demasiada sangre de víctimas inocentes. En ese sentido fue un impulso importante, porque era un amigo cercano y porque era un símbolo de la cercanía del pueblo. La obra del Padre Tilo trascendió fronteras, tanto que ya se ha iniciado con el proceso de canonización. Una noticia confirmada por Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia y enviado especial del Papa Francisco, para revelar la fecha de la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero y el inicio de la causa de canonización del sacerdote jesuita. Si hoy miramos a lo alto, con los ojos del corazón, nos harán mirar a Padre Rutilio, que gioisce felice, que está gozoso, feliz de nuestra celebración y de nuestra amistad. Y quizás si San Pedro, el paradiso dará a Padre Rutilio, la chica dirán su honoraria, la ciudadanía honoraria. Gracias. Esta es la primera ocasión que llega un enviado especial del Vaticano al evento conmemorativo del martirio del Padre Tilo, momento oportuno para declarar a Rutilio Grande, hijo meritísimo del paisnal, donde no solo dedicó sus últimos años al servicio pastoral, sino también de donde es originario. Por haber ofrendado la vida en su lucha por conformar una mesa común para todos y para todas, innovando con una teología orientada a servir al pueblo. La feligresía se mostró sorprendida con la visita del enviado especial de la Santa Sede, pero aún más con la noticia que pronto podrían tener en el altar a Rutilio Grande. Uno de la sangre, uno de nuestro pueblo, un indio como nosotros, que va a ser santo, es una cosa increíble, pero es la verdad. El Señor nos regala un nombre como este y nos lanza a trabajar en esa misma línea. Es un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad para todos los que conocimos a Rutilio, los que trabajamos en su línea, de seguir adelante con esto. Esa es la enseñanza de Jesús. Le damos gracias a Dios, fue la rectificación, es lo que nosotros creemos, porque todos los que somos, vaya, católicos, tenemos una gran fe y tenemos una gran esperanza que se llegue a dar eso. Santo Monseñor Romero, para nosotros fue un mártir y un santo, igual que Rutilio Grande, fueron santos y mártires dentro del proceso evangelizador. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reveló que ya cuentan con 28 testimonios para iniciar la causa de beatificación de Rutilio Grande, el sacerdote jesuita asesinado un 12 de marzo de 1977, poco más de dos semanas después de haber sido el maestro de ceremonia de la consagración como arzobispo de San Salvador, de su amigo, Oscar Anulfo Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!